¿Cuánto que trabajás en Aptra? En Aptra soy socia, dejame pensar, todavía la gestión de Norma Vega, que después se votó de un problema judicial, que la echaron, ahí se renueva la comisión, debe ser fines de los 90, en los 90. Ah, hace bastante. O sea que cuando Carmen ganó el Martín Fierro, vos eras de la partida. Sí, me acuerdo, me acuerdo de ese vestido galáctico, como dijo José. ¿Se lo dieron por lástima a Carmen o no? Yo no recuerdo que se lo dieron con la... No, no, se lo damos... Mirá, muchas veces, obviamente todas las críticas las acepto, las podemos charlar, todo lo que quieras, pero la verdad que Apte he reconocido a mucha gente que empezaba por talento, a veces no se puede votar lo que uno quiere, porque a veces también los canales ponen sus condiciones, la gente se quiere... No, no es que imponen nada, pero los canales muchas veces quieren imponer sus figuras, quieren... Sugieren. Sugieren. Hacen lobby. Pero como ganadores no se puede. Pero ¿cómo es un lobby así? No, no, no. No, nunca para ganar. Pero una sugerencia de qué estilo, digamos, porque te pueden sugerir cualquier cosa, pero, digamos, compresión... Bueno, en general compiten mucho por las ficciones. En general, el chueco, por ejemplo, defiende mucho sus ficciones. ¿Pero qué quieren que estén tembadas? Y me sé charla. No, 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 se temba, pero se puede recordar, se puede decir, se puede... Yo te digo, a mí no necesito que nadie me recomiende ni me diga nada, nadie me dice nada, pero... No, porque vos sos fanática y adicta a la tele, ves todo. Claro, veo y sé, y no me tienen que explicar. ¿Ya no ofreció plata, Laura, por algún voto? No, pero en su época había muchos regalos. Sí. Sobre todo desde la parte de publicidad. ¿Regalos dos puntos? ¿Qué regalos? Pero eran a todos los socios, o sea, no era una cosa... Era como un recordatorio. Una videocasetera, por ejemplo. Sí, porque en ese momento era como regalarte un vino. Claro. Ahora te regalan el vino, ¿entendés? O sea... Claro, regalaban eso, pero antes de la votación, cosa de que vos, cuando ibas a poner el voto, te acuerdas el de la videocasetera. No hay bocas ricas en la Argentina, hay un bocas del 1 a 1. Sí, sí. Entonces, viste, en ese momento, sobre todo la gente que hace publicidad, tiene una atención, atención mínima. ¿Y te puedo preguntar por qué la casualidad llega siempre a llevarse Martín Fierro, el noticiero, justo el canal que lo emite? ¿Casualidad? Bueno, la teoría de algunos es porque quieren que gane, que es como el emblema de los canales. ¿Pero hay presión de los canales? Pero no, el año pasado que emitió Telefe ganó, el 3 sí ganó Telefe. Sí, el único. Sí, sí. No, pero siempre se reparte mucho. Se reparte... Lo que te digo, que en general nos gusta reconocer gente nueva. Se trata de reconocer... En ese momento, Carmen, era una novedad absoluta. Y por eso me la jubilaron a Mirta. Por eso me la jubilaron a Mirta. Esa palabra es la guerra entre Real y Ventura. Que se maten entre ellos. Que yo creo que un día se van a tener que encontrar en un ring. Es la realidad. Tienen una cuenta personal que nunca se saldó. Que vayan, tomen un café y se maten entre ellos. Vamos a hacer algo. Vamos a ver el resumen, así después nos contás bien qué está pasando por dentro de Naptra en este momento. Mirá, todo esto pasó esta semana. Labor en conducción femenina. Mariana Fabiani. Muy bien, Mariana. ¿Hay más de tres o cuatro? Decime eso. Tres. No. Tres. ¡Ay, Dios! Por favor. Hubieran puesto cuatro. Hubieran puesto cuatro. Verónica Lozano. Usted, esto me contaban de adentro de Aptra. Sí. No puede formar parte más como conductora si estar compitiendo con otras conductoras. Usted ya es superior y no tiene competencia. Y que a partir de ahora de esta edición tiene que ser el Martín Pierro de Brillantes que va a ser para usted. Así que ahí está. No puede formar parte más como conductora si estar compitiendo con otras conductoras. Te va a enojar mucho a Mirta, te aviso. Te va a enojar mucho a Mirta, te aviso. Que el labor de conducción femenina ya no compite, Mirta. Ya no compite, Mirta. Hay muchos socios que se equivocaron en el voto porque la votaron. Porque Mirta el año pasado ganó el Martín Pierro de Brillantes. Este fuerte aplauso es para ella, para la señora Mirta Legrán, que brilla como este Martín Pierro que va a recibir. Martín Pierro de Brillantes para ella. Estoy muy dolida por todo lo que se está comentando con motivo de no estar internada. Sería bueno que usted aclarara, ¿no? A ver, lo voy a seguir aclarando, pero yo lo aclaré ayer en Terecé. Bueno, pero aquí tiene el llamado. Pero igualmente la estoy llamando, más que nada, por un tema de contención y que sepa. Es muy desagradable, es muy feo todo lo que están diciendo. Nada me dicen que me jubilaron de los Martín Pierros. Y bueno, pero ahí hay maldad, ahí hay maldad. Muy feo, muy feo, pero... Bueno, aclárenlo, Mirta, aclárenlo. Nada me dicen que me jubilaron de los Martín Pierros. El Martín Pierro de Brillantes. Un Martín Pierro que se crea para distinguir a una distinguida figura de nuestro medio. En lugar de estar escuchando lo que pasa arriba del escenario, te estás comiendo el canapé, hablando de lo que pasó en el barrio. Disculpame, escuchá a la Mirta, escuchá a la Mirta, escuchá a la Mirta. A Mirta le quedó claro, a Nacho le quedó... Acabo de escuchar tu discurso. Pero anda a primicia allá, el año pasado, y mira el título que dicen en el título. Pero yo no tengo que ir a primicia allá, si estaba ahí y escuché tu discurso, igual no lo entendí. Ahí hay más mierda, ahí hay más nada. No es peor, pero sí. Bueno, aclárenlo, aclárenlo. La Showmatch está nominado en reality, junto con los canigia y un programa de cocina de Telefeo. Es que no es un reality. No, no es un reality. Te enoja porque ya habían planteado esto. Te enoja, ¿cuál es tu sentimiento? No, no es que me enoja, no es un reality, hay un error para mí. No, no es un reality, reality no es, ¿es un reality? Es el momento de premiar el mejor reality del 2016. Showmatch, Marcelo Tinelli en 13. Está bien que se la jubile, de alguna forma se la invite a retirarse después de tantos años. Mira, la palabra jubile. Sí, bueno, es que en realidad es... Hay cuantas cosas para hablar Cuantos temas Primero, ¿estás de acuerdo con que no se la nomine más a Mirta? Vamos a aclarar algo Mirta tiene una edad Y una presencia en Aptra Porque acá el problema es hablar de Ventura Hablemos de la institución, como dice él El problema es que tantos han querido Año tras año, lo que se quiere es que Mirta esté en la fiesta Cuando no hay nada que la agazaje Que la recuerda Se inventa algo para que Mirta esté en la fiesta Así se inventó en un momento el oro Y así se inventó el brillante Y así se inventa, esta vez, no que se inventa Se genera, por ejemplo, el homenaje Que va a tener merecido todo Por los 50 años de la tele Entonces, como uno quiere que esté Es como Susana, no está a saber qué hago para que venga Pero vos la votaste a Mirta cuando tuviste que votar Una conductora, Laura ¿A vos saliste? ¿Había dicho que Mirta ya no participaba? No, Mirta estaba en el ayuda memoria Yo no voy a decir que voté y no voté Pero perdóname, ahí hay una contradicción ¿Cómo está el ayuda memoria? Si las reglas de Aptra dicen que había que sacarlo Porque dice Ventura que el ayuda memoria lo mandan los canales No, no, el ayuda memoria Los canales mandan información Esto es real Porque saben quién quiere estar en revelación Piensen, van a ver que los canales saben Quién quiere que esté en revelación Porque la gente de Aptra no votó esas revelaciones Chicos, la gente de Aptra no sabe quiénes son No me jodan Flor Viña no sabe Los chicos, sí, lamentablemente no No, no, Flor Viña sí Pero Carla Quevedo A ver, pregúntale a todos los integrantes de Aptra Si saben en qué ficción es tú Bueno, de hecho, cuando se daban los diplomas Yo sé quién es que A un actor le dijeron Bájate del escenario Y lo iba a recibir Brian Bulley Estás hablando de Brian Bulley Que es un socio de Aptra Así que ahí tenés todo Pero te pregunto una cosa Que es fundamental para entender esto Porque obviamente no tenemos que hablar de Ventura Tenemos que hablar de Aptra En Aptra, en algún momento Lo que dice Ventura Se dijo esto de Muchachos, vamos a ver el de brillante Y cuando vamos al de brillante No sé O fue un invento de él No, no fue un invento Fue una idea de él Eso sí es verdad Como la idea de la estatua Que Mirta dijo Ni se le ocurra hacerme la estatua En Saavedra Son un montón de ideas que tiene Luis Que habla con la comisión directiva La comisión directiva Y él se ve más seguido El resto, algunos se habrán enterado En una asamblea Pero el que no fue No quedó claro Es verdad que tendría que haberse mandado Un mail Luis dice que Bueno, el que no se enteró Que se no se enteró Pero vos te de acuerdo con eso No hubiera estado de más No hubiera estado de más No hubiera estado de más Mandar un mail diciendo Sabemos que ustedes son burros Se olvidan de todo Si quiere que lo diga Pero no voten a Mirta ¿Y vos te de acuerdo con eso? Que se la saca a Mirta Es que no es que se la sacó Ya cuando se le dio el brillante Chiquita aceptó la condición De que no competía Ella lo aceptó Lo que pasa es que en la fiesta Ahora se repitió Pero pará, pará Porque mucha gente decía Mirta no sabe Está esperando Yo traigo a Luis Ella dijo que ella sabía Luis fue clarísimo Con el tema